La Contraloría Municipal de Celaya inició una investigación en contra de la Directora Administrativa de Desarrollo Social, Vanessa Cornejo, por presunto mal manejo de recursos. El Contralor Municipal, José Luis Nájera Redondo, esto fue lo que señaló. Estamos iniciando ya la investigación al respecto, vamos a contar con los elementos en un momento dado para si se puede hacer el procedimiento, iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa a través de la investigación que se está haciendo. Mira, no te pudiera decir si son mal manejo de recursos, nosotros nada más tenemos la investigación que estamos tomando de los medios, de algunos medios impresos y algunos medios de radio en el que tenemos esos elementos y estamos haciendo la investigación. Luis García, Zona Franca.